Señoras y señores sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora del Erizo El podcast oficial de www.sonicparadise.net Transmido como siempre a través de nuestra web Y por supuesto en el podcast de iVox.com Y en RadioSega.net Amigos míos, después de mil años Nuevamente un nuevo episodio de La Hora del Erizo El podcast de Sonic Paradise Hoy tenemos muchas cosas interesantes que comentar Pero en su gran mayoría nuestros amigos por supuesto van a estar comentando sus impresiones Con el hands-on que tuvieron de Sonic Boom Y obviamente cuando digo nuestros amigos me refiero a Mr. Tuliano Que siempre me acompañan Señores y señores está con nosotros Ashley de Dragon Ashley ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de contaros que me pareció el Sonic Boom Y también está con nosotros Rakar ¿Cómo estás amigo Rakar? Pues muy bien, ya sea así se me hace raro volver a hacer podcast después Ha pasado mucho tiempo, muchas cosas ahí De todas maneras quiero darme un tiempo Para agradecerle públicamente a nuestros amigos Nir Mugen A Alpha 3 quienes han mantenido la web actualizada Para que ustedes amigos míos sigan sabiendo Las últimas informaciones de El Erizo Azul Por supuesto Un gran agradecimiento para ellos quienes han mantenido la web activa Y por supuesto también a Rakar Por supuesto con esas columnas de opinión A las que ya nos tiene acostumbrados Así que nunca hemos dejado de ver ¡Perfecto! Comenzamos entonces con las impresiones de Ashley Porque fue Ashley Quien tuvo un hands-on Con Sonic Boom Que ya deberíamos haber comentado las impresiones hace un tiempo Como me decía Ashley fuera del aire Pero ahora que ya estamos en el podcast Todos vamos a prestar mucha atención a Ashley Que nos tiene que contar sus impresiones sobre el Sonic Boom Así que Ashley adelante Te escuchamos Bueno pues tuve la oportunidad de jugar por fin a la versión de Wii U De Sonic Boom Porque anteriormente había podido jugar a la versión de Nintendo 3DS En el showroom de Nintendo Hace ya unos meses ya lo hablamos en podcast y tal Pero en aquel entonces no se había podido jugar a la versión de Wii U Porque la build que tenía Nintendo tenía fallos Y entonces no se atrevieron a ponerla Pues bien ahora en el pasado Madrid Game Week Que fue hace dos semanas si mal no recuerdo Estaba Sonic Boom Y curiosamente solo estaba la versión de Wii U No la de 3DS Así que pudimos al fin de probar esa versión Que no pudimos en las videos anteriores Y mi impresión la verdad es que ha sido bastante positiva Porque si os soy sincera Con los videos y tal Lo veía como vale si está bien Pero como que le faltaba algo que no parecía muy Sonic Que parecía más un Ratchet Que un juego de Sonic Pero tras jugarlo me ha cambiado radicalmente esa impresión Es que me recuerda mucho Mucho, mucho, mucho a Sonic Adventure Muchísimo Muchísimo En lo bueno Quiero decir Bueno, algo habíamos comentado anteriormente Sobre eso Que en las primeras imágenes Recordaba mucho más Sonic Adventure Que todo lo que se había venido haciendo en el último tiempo Sí Y es que es eso Incluso la Le pude probar Dos fases Había En la demo había tres fases Una fase de De plataforma y un mundo abierto Supuestamente más parecida A lo que es Ratchet en sí Una fase de velocidad Y un boss Es la demo esta Que se ha estado viendo en las últimas ferias y tal Que la fase esta de mundo abierto Es la que es la base submarina Cooperativo entre Sonic y Amy La fase de velocidad va con los cuatro personajes En este camino Es similar Como Green Hill Bueno, el típico Que se van enganchando con látigos y tal Es el que ya se ha visto muchas veces en demo Y el enfrentamiento con el jefe Que es contra X-Man Que ya también se ha visto en muchas demos Hay por ahí Por el mundo En muchos vídeos y tal Pero bueno No es lo mismo verlo que jugarlo La verdad Por un lado Primero La fase de De exploración Por así decirlo Cuando empiezas a manejarlo Se nota que Sonic va lento Pero No se hace un lento desagradable Me explico En otros juegos donde Sonic anda lento Como por ejemplo En Sonic Lost World Hasta que Apretas el gatillo Obviamente Lo notas que realmente Como que Es antinatural Porque Sonic debe ser rápido Pero en este no lo noto tanto Porque si Es lento Pero es un lento Que lo hace manejable No es un lento Que lo hace pesado Es como decirlo Como si fueses con Tails En Sonic Adventure Una cosa así En vez de con Sonic Si Va más lento Pero no se hace pesado Eh Agradable O como si fueras con Knackers De hecho me recordaba bastante A las fases de Esmeralda De Knackers Sin buscar Esmeralda Poniéndolo en contexto ¿Qué es lo que podríamos definir Como lento? Lento tipo Sonic Lost World Lento tipo Sonic 2006 ¿Qué sería lo lento? Lento Ya Como si llevaras a Knackers Ya Lento Knackers Básicamente Es más lento que Sonic Pero no se hace pesado Es agradable Ya he dicho variante lo mismo Pero es así Es que no hay otra manera De describirlo Ya Vas con Sonic Y con Amy Puedes cambiar en cualquier momento Para llevar a Sonic O Amy Hay distintas partes Del camino En la que Si vas con Sonic Puedes acceder Y si vas con Amy No Y viceversa Aunque la fase Es totalmente Terminable Solo con uno de los personajes De hecho Yo solo utilicé a Sonic Porque la parte de Amy No daba muy bien Como pasar por allí Había que pasaba Haciendo Como Con amonismo Por unas barras Una cosa así Y cada vez que intentaba Me caía Así que Iba con Sonic Y ya está Con un poco de práctica Pero como tampoco Tenía mucho tiempo Para estar Con la demo Pues Preferí a lo conocido Que el gameplay De Sonic Normal Y ya está Después Lo que son Las fases Las partes de batalla Porque Vas andando Y es un poco Como el Werehog En Sonic Unleashed Mandas y tal Y te salen enemigos Y los tienes que vencer Con un ataque Cuerpo a cuerpo Y tal Es bastante más rápido Que en Sonic Unleashed Así que No No se Resulta pesado Desagradable Sino que Es bastante fluido Es más Puedes No notes Que Aunque fuese Una fase de combate Una parte de combate Estuviese bloqueado A pegar golpes Podrías luchar Como en cualquier Sonic Haciendo homing Por ejemplo Algo que Es más natural En un juego de Sonic Eso es súper interesante De escuchar Porque en la gran mayoría De videos que hemos visto Se parecía mucho Al Werehog Era como Combo y patada ¿No? Y uno decía Ay ¿No? Como que uno al menos No sé No sé la gente Pero en mi caso Yo lo veía Y decía como que Ay Werehog ¿No? Así como Ouch ¿No? Pero Por lo que Me cuentas tú Ahora es como Es como alternativo Entre comillas Sí Lo que pasa es que La manera en la que Se controla el tal Como que tiendes A que lo hagas así Porque hay más combos Y hay más golpes Como lo hagas más naturalmente Pegando golpes Pero puedes hacerlo Como toda la vida Saltándoles Y haciendo homings Entre ellos Y matándolos ¿Y el homing Tiene mirilla? No Un clásico En la mirilla La mirilla Me acuerdo Me acuerdo que fue El Green Eyes De ¿Cuándo fue La que apareció En la mirilla ¿Sonic 4? O antes me parece Sí En Sonic 4 Se lo pusieron Pero la primera vez Que apareció Fue Si mal no recuerdo En Sonic Colors Sonic Colors Sí No Sonic Unleashed Sí exactamente Sonic Unleashed La mirilla Fue como el Green Eyes De su tiempo ¿No? De Sonic Unleashed Entonces Claro No No tiene mirilla Ahora No tiene mirilla Pero tampoco es libre Del todo Como en los Avengers ¿Eh? Tienes que esperar Como que a que Se loquee En el personaje Y entonces lo haga Como si tuviera la mirilla Pero no te aparezca la mirilla O sea Pero El timing Claro Pero tú al jugar Sientes como Que Ah Si yo ahora Aprieto el botón de salto El homing Se va a ir A donde yo quiero ir Porque En los juegos antiguos Sobre todo En Sonic Heroes Y sobre todo En las versiones De Playstation 2 y PC Ocurría que Uno decía Ah El homing Se va a ir para allá Y pum Se iba por otro lado Y se caía Y moría ¿No? Entonces No Eso no pasa Eso no pasa Va a los personajes Ya Perfecto Perfecto Entonces el homing Funciona básicamente Básicamente sí Funciona Genial Muy bien Es que está bien hecho Lo juegas Y notas que el juego Está bien hecho Ya Eso sí Está bien hecho Pero tiene bastantes bugs Yo espero que sea Porque es una versión temprana Cuando estás jugando Normalmente No es que te aparezcan Como en Sony 2006 Que te traga la tierra Que sea injugable No Pero que estás jugando normal No hay problema Pero en el momento En el que hagas Algo ligeramente Diferente A lo que se supone Que hay que hacer Empiezan los fallos Anda Bueno ese es un problema Que ha habido Desde siempre Con los Sonic Eso que Tú tienes Haces algo distinto A lo que deberías hacer Y pum Pasa cualquier cosa Que no debería pasar Sobre todo Los adentros Sí Sobre todo Los adentros Sí Se siente bastante Adventura En lo bueno Y en lo malo Claro Claro Sí Pero igual es complejo Ese tema Porque es como Ay O sea No porque le esté desarrollando Un estudio externo Quiere decir Que se quitaran esos problemas Entonces Igual da como Como que Oye Se le encargan a un estudio externo Y todavía tienen esos problemas Y es como Oye ¿Cómo hay que quitarlos entonces? ¿Cómo se quitan Esos problemas? ¿Cómo dejan de aparecer esos problemas? Yo supongo que En la versión final No estarán Porque hay algunos Bastante graves Vamos Que se te Recuerda poco Se te cuelga la Wii U Y tienes que apagarla Y encenderla Para poder volver Funcionando Porque se congela entera Claro Sí, sí Bueno eso ya Claro es más grave Hay menos Probabilidades de que ocurra Ojo Digo probabilidades Porque uno nunca sabe En mi partida Me ocurrió dos veces Ah ¿Usted te dijeron Que era la única Que la había parado? Sí También La zafata que estaba allí vigilando Me dijo que En todo el tiempo Que llevaba allá en la feria No había ocurrido Y llego yo y me pasa Dos veces ¿Viste Ashley? Eso te pasa por tratar De hacer algo distinto A lo que debes hacer Yo solo cambié de personaje Tampoco es tan grave Un cambio de personaje Ay, ay, ay Ay, qué desastre No, yo creía que era En medio del juego No Solo cambié de personaje Y se bloqueó Uy, qué complicado Ojalá no pase Eso sí que lo arreglarán Porque es un fallo Muy gordo Y muy evidente Sí, claro Sí, por supuesto Así que Escúchenlo señor Te rogamos El desastre Ok, entonces Bueno Pero fuera de los bugs Bueno, esos bugs Me imagino que los irán a arreglar Entonces Podríamos decir Que se sienten Como un adventure Sí Pero un adventure Así como Un adventure evolucionado O simplemente Estos tipos agarraron Y vinieron Ay, no Vamos a hacer un adventure Con gráficos más bonitos Es No Se nota evolucionado Distinto Notas el feeling Pero tampoco dices Es a Sony's Adventure 3 No sientes que sea Sony's Adventure 3 Pero si dices Es un adventure Es una cosa un poco rara La verdad Porque le notas Cosas de De Sony's Adventure Le notas cosas De otros juegos De estas compañías Como de Ratchet & Clank O incluso de Jack & Duster Tiene bastantes cosas De esos juegos Tiene otras cosas De Sony's Heroes Es un batiburrillo Un poco extraño Pero el sabor de boca Que te deja Es de los De los Sony's De los Sony's más antiguos En 3D De Sony's Adventure Y más que nada Eso Sony's Adventure Porque tampoco es tanto Sony's Heroes La verdad De Sony's Heroes Es el tema De que llevas más De un personaje Pero poco más El feeling Es más eso De Sony's Adventure 1 No además No tanto Sony's Adventure O sea Mundo más abierto Sí Mundo es abierto Plataformeo Y es bastante Bastante interesante Además Como es así Como un poco más oscuro Con una trama Un poco más Importante Y tal Todo eso Como que da Esa sensación Como se van relacionando Los personajes Porque se van hablando Entre ellos En mitad de la partida Y tal Te da totalmente La impresión De estar delante Una especie De Sony's Adventure Oye No se siente molesto En algún momento Que los personajes Hablen tanto Porque en los videos De gameplay Se ve que hay Mucho diálogo Y a veces Se repiten las frases Había mucho audio ¿No? Hombre Si te digo la verdad Allí no se escuchaba Apenas nada Porque había mucho ruido Pero los subtítulos No se hacían molestos Claro Me imagino Me imagino que sí Me imagino que no Que no se hacían No se hacían molestos Pero ese es un tema Yo te digo Los gameplays Que he visto Es mucho diálogo Mucha frase Demasiada creo Como medio excesiva Y no Ese es el problema El problema es que De repente Se repiten Algunas frases Entonces como ¿Por qué? ¿No? Como Como en los Sonic Heroes Cuando tú morías Y volvías Y se repetía La misma frase ¿Cuántas veces Yo no escuché La frase Esa como Como mil veces Todavía la dimos en la cabeza Claro Claro No hay que desastre Claro Entonces Me vino como Un síndrome de Sonic Heroes Así más que un síndrome Un síndrome de Sonic Heroes Cuando vi El video gameplay Así que no Pero no se ha desagradable Tampoco había sonido Pero No pareciese No parecía desagradable Perfecto Entonces Ok Un juego más abierto Más tipo adventure El control ¿Cómo se sentía el control? ¿Cómo te dio fallos el control? Dejando afuera los bugs ¿Cierto? Que podrían Haberse presentado Por una versión beta De Sonic Boom Pues Si te soy sincera La verdad es que Al principio Me costó un poco De acostumbrarme Más que nada Porque automáticamente Empecé a buscar Que con el gatillo Corriese más Y no lo hacía Ya Ah Síndrome de los world Sí Síndrome de los world Y síndrome de haber jugado Al D3DS Donde sí que tienes que correr Con el gatillo Bueno Como he dicho Creo que era con el botón Y Pero vamos Tenías que pulsar un botón Para correr Pero con uno En el de Wii U no En el de Wii U corre como corre Y punto Ya perfecto Pero aparte de eso Una vez que ya te acostumbras al control No es desagradable Está bien Tienes muchos botones para pegar Patadas Puñetazos Salto Y homing attack Que está separado Del salto Entonces no lo acuerdo Sí No Era en el X En el X saltaba Y lo hacías otra vez Hacia el homing Si es que no me acuerdo bien Hace ya dos semanas La verdad Ya me imagino Claro Pero bueno Históricamente Se ha hecho igual Que con el botón de salto Sí En general Digamos Creo que hubo Alguna vez Alguna excepción Pero en general Era así Con el botón de salto Menos en Sonic Unleashed Donde tenías el salto En un sitio Y el homing en otro Sí, eso Exactamente En Sonic Unleashed Era que era diferente Bueno entonces No 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 Te costó Acostumbrarte más que nada Por la diferencia De los De los controles De los juegos anteriores Pero una vez que te acostumbraste Ya Te sentiste bien O dijiste Ay no Esto se siente No sé Extraño No, no Una vez que te acostumbras Está bien Hay muchos botones Para Para golpes Pero por lo demás Está bien También Ten en cuenta Que eso es más que nada En la fase de mundo abierto En la fase de correr Es que duraba apenas No sé Diez segundos Era muy Horta Que tampoco me dio mucho tiempo Experimentar Ya Claro Pero bueno No se hizo Como de No se hacía Antinatural El control Al contrario Al revés Estuve la sensación De Uy Por fin Un Sonic Se controla Como un Sonic Ya Lo echaban falta Porque los últimos Juegos de Sonic Como que Innovaban un poco En el control Entre lo de correr Con el gatillo Y cosas así Como que era un poco raro Este Por fin Se controla Como un Sonic De verdad Como los de siempre Genial Genial Oye Y bueno Vamos a La parte De las fases abiertas Entonces Si hay algo Que se ha visto En los gameplays De algunos niveles De Sonic Boom Específicamente Donde está Este guardián Con Como Medio pulpo Que va por las paredes Y todo Que hay varios videos De ese nivel Se ven Algunas rutas alternativas Y algunos caminos Alternativos Hay caminos alternativos Digamos Variopintos Hay varios En las fases Que tú pudiste Jugar O es más Lineal Como en los Adventure Originales De Dreamcast Si que hay caminos Alternativos Pero Te van llevando Hacia el mismo sitio Ya Digamos que Para llegar a B Puedes ir O por el camino Normal O puedes coger Por un pequeño caminito Que va por al lado Pero te terminas Llevando al mismo lugar Al menos en la fase De la Tierra A lo mejor Fase más adelante Es distinto Pero Básicamente Coge por donde tú quieras Pero al final Vas a la habitación X Que es donde Son bloques Como los Adventure Bloque A Bloque B Bloque C Y lo que uno En los bloques Pues es por un lado O por otro Pero básicamente Es el final Perfecto Hacía puzzles Eso sí Me gustó A lo mejor Para pasar de una zona A otra Tenías que tirar De cierta palanca O puse a unos Constructores En concreto Y tal Eso estaba bastante bien Con este rayo Que tienen ¿No? Me van a matar Los fans de Sonic Pero no Pero vi un Miren Vi un gameplay Hoy De Sonic Boom Y todavía no me puedo Recordar del nombre Del rayo Me van a matar Yo sé Me lo merezco Me merezco una Humillación de la plaza Pública Y que me apedreen Pero no recuerden Del nombre del rayo Que usan En Sonic Boom Pero Pero sí Efectivamente Con este rayo Es el que Como con el que Tienen que ir tirando Palancas Y cosas así Para Para ir avanzando Para mover plataformas Y todo ¿No? Sí Con el Enervium Se llama El Enervium Exactamente Sí No Me merezco la muerte Lo sé Pero Pero sí Es el Enervium Exactamente Perfecto Con eso se hace todo Digamos que es el arma Multiuso Y había otras armas En el escenario Por ejemplo Una concretamente Que me hizo mucha gracia Que era como una mano Que la cogías Y daba como tortazo Así Una cosa rara Pero no había Ametralladoras ¿No? No Ametralladoras No ¿Y vehículos había? En esa fase no Pero sabemos que va a haber Sí Que A ver en el juego hay Sí Exactamente Hay en el juego Y eso Le trajo Malos recuerdos A algunos En su momento Cuando se anunció Si lo recuerdo Que era el vehículo Y ese tipo de cosas Pero por lo menos Armas no hay Con eso me quedo más tranquilo Hay armas Pero armas De fantasía Claro No hay Todas y tal Hay cosas Raras Básicamente No hay Pistolas Ni metralladoras Ni Cosas extrañas Tipo Shadow De Hedgehog Para decirlo más abiertamente Básicamente Bueno Eso es lo que no sabemos ¿Te imaginas que de repente Cuando Cuando aparece Shadow Aparece con una metralleta Y empieza a disparar Sería Horrible Claro Sería un déjà vu Bastante grave Bueno En el OVNI En el OVNI De Shadow Eso sería genial Oye Ashley Entre las dos versiones Que pudiste probar Entre la versión de Wii U Y la versión de 3DS Si tuvieras que hacer Una lección Así como Que tu vida Vendiera de ello ¿Con qué versión te quedas? Con la de Wii U Sin duda Pero Sin dudarlo Ni un minuto ¿Y eso con el de 3DS no? No, el de 3DS me gustó No estoy diciendo que sea malo Pero Lo que me ha transmitido La versión de Wii U No me la ha transmitido La de 3DS Con la de 3DS Me quedé un poco con dudas De Esto va a estar bien No va a estar bien Me quedé un poco con la sensación De Es un juego que está bien Pero no es Sonic El de Wii U Si Y además es lo que yo quería Yo había sido mucho tiempo Y lo sabéis que quiero un Sonic Adventure 3 Si por supuesto Esto no es un Sonic Adventure 3 Pero es lo más parecido que vamos a tener Así que por mí Bienvenido Si pues si de hecho Sonic Adventure 3 ya no vamos a tener Para que la gente Cuántas veces Cuántas veces no lo he repetido En este podcast Sonic Adventure 3 ya no vamos a tener Así que no Vaya se olvidando Pero claro Esto como dice Ashley Debe ser lo más cercano Que hemos tenido en mucho tiempo Me imagino Si Y se agradece Se agradece bastante Claro Por supuesto que Ashley en este momento Está saltando de alegría Recordando su experiencia Con 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 la versión de Wii U Porque le recordó a su amado Sonic Adventure Y a su amado Sonic 2006 también Le paso Si 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 que se parece Tiene sus cositas Eso de que se cuelgue Fue tan 10 No fue Ay 2006 Pero Bueno Pero no Podrían dejarlo como alternativa ¿No? En el menú de opciones Activas Modo 2006 On Off Y lo dejan encendido Se te cuelga Si no No Claro Y un modo Time Attack Según cuánto tiempo dura Sin que se te cuelgue el juego También Estaría bueno Un modo 2006 Entonces tú dices Que la mejor versión Con la que te quedas Es la versión de Wii U Obviamente yo lo imaginaba Porque si es la que más se va a hacer A Sonic Adventure Obviamente iba a ser la versión elegida Por Ashley O sea Obvio No No había de otra No había de otra Algo que Estábamos comentando Justamente fuera del aire Con respecto a A Sonic Boom Es que Es el tema de que Estos días Estamos A muy poco tiempo De que se lancen Las versiones de Sonic Boom El contexto noticioso De Sonic Sobre todo De Sonic Boom Ha estado bastante lento Ha estado bastante muerto Incluso Comparado por ejemplo Con títulos desarrollados Por el mismo Sonic Team Que normalmente son títulos Next Gen Y que A medida que se va acercando el tiempo Nos vamos llenando De imágenes nuevas De reportes De revistas Etcétera Y en el caso de Sonic Boom La verdad es que No es que no haya pasado Nada Pero es como Ha estado como medio muerto El asunto Y la verdad es que Como Le decía Ashley Fuera del aire Y a Rackard también Me parece algo preocupante Porque Los tres Sabemos que Sonic Boom Es muy importante Para el futuro De Sonic Y el que No haya Tanta expectativa Me parece Un poquito Preocupante No sé yo Si se deba A que es un juego De Wii U Y que sea la Wii U La que no despierta Tanta expectación Cosa que no creo que sea Porque Todos andan hablando Del Smash Y el Smash también Es de Wii U Pero si me parece Algo preocupante ¿Por qué creen ustedes Y esto también Se lo pregunta Rackard Para que Tenga más participación Porque lamentablemente Rackard No probó la versión De Wii U De Sonic Boom Que es lo que estamos comentando ¿Por qué creen ustedes Que se da esto Con Sonic Boom De que Al estar Tan cerca Del lanzamiento No No haga tanto ruido Siendo que Es Bastante importante Para el futuro De Sonic Pues mira Yo te voy a apuntar Una teoría Que a lo mejor Es una locura Pero No se estará Un poco Tanto sega De tan mal feedback Que hay por ahí De tanta mala crítica De Tanta burrada Que hemos leído Últimamente Proveniendo de De gente De cierta importancia En el fandom Diciendo animaladas Como que Si tiene más de 10 años No te puede gustar Sonic Boom No, hasta ahora sega Un poco Temerosa Con todo esto Que está pasando Porque es que Es que Es 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 Y Todos Todos sabemos Lo que ha Pasado Que Sega Dijo Que Que No Iba A Yo creo Que puede ser Más bien Una cuestión De De que Como es un esfuerzo De marketing Conjunto También con la serie De televisión En merchandising Y tal Porque tengan que Planificarse un poco Mejor Y que quizás Quieran darle más Importancia A la serie Que a los propios Juegos Eso sí Que los veo Más probables Pero Lo más importante Son los juegos Yo diría que no Yo diría que Lo más importante Es la serie ¿Por qué hace falta Que vendrán Son los juegos? Bueno No tiene por qué Yo realmente Eso no lo veo Como un esfuerzo Más similar A A Una serie De televisión Con su apoyo De merchandising Incluyendo juegos Que a un juego Con una serie De televisión Bueno Les interesa potenciar La marca de Sonic En general Y lo que quieren Para hacer eso Lo que quieren Es atraer a gente Con la serie Los juegos Parecen más bien Para acompañar La serie Como cuando se hacen Juegos de las tortugas Ninja O cosas así La serie no va a dar dinero Los juegos No sé yo Bueno Nosotros hemos comentado Mil veces Yo lo he contado Acá en el podcast Lo voy a repetir En el caso De Sonic X En el caso De Sonic X Acá en Chile Yo conozco a alguien Mauricio Villarroel A quien le mando Un gran saludo Que trabaja en conjunto Con TMS El exproductor En este momento Del doblaje De nuevos capítulos De una serie La TMS Llamada Detective Conan Y tiene mucha Relación con gente De la TMS En Japón TMS Ustedes recordarán Que es el estudio Que produjo Y animó Sonic X En su momento Y él un día Conociendo Mi fanatismo Por Sonic Le consultó A gente De la TMS Sobre ciertas Decisiones creativas En el caso De Sonic X Y la gente De la TMS Le respondió Que la verdad La verdad Ese tipo de cosas A SEGA Le importa un pucho Porque A lo que SEGA En verdad le interesa Es vender juegos Y todo lo que se hace De series de televisión Como por ejemplo Sonic X La meta principal Es vender juegos Y si no logran Vender juegos No sirve Entonces Yo no sé Digamos Si sea Eso fue En el caso Sonic X Y la verdad Yo no sé Si sea tan Distinto En el caso De Sonic Boom Yo estoy más De acuerdo Con Rakat Yo creo que La idea De todo esto De todo este Marketing conjunto Más que potenciar La serie Es Que se vendan Los juegos Y la serie Creo yo Que es un mecanismo Bastante ambicioso Para que la gente Conozca la marca Y por ende Pueda comprar Los juegos Creo yo Que por ahí va el asunto Entonces Los juegos Y cualquier otra cosa Que genere beneficios Como el merchandising Claro Lo que pasa es que El merchandising Genera beneficios Pero Obviamente Es un punto importante Pero La idea De que la gente Compre el merchandising Es que Conozca la marca Y finalmente Vaya a comprar los juegos Porque El merchandising De algo Específico Por ejemplo En el caso De Sony X En el caso De Sony X El merchandising Ya se acabó Se acabó Dejó Dejó de Dejó de emitirse El merchandising De Sony X Porque ya la serie Pasó su tiempo útil De vida Pero los juegos Siguen saliendo Ahí están los juegos Siguen saliendo En el caso De Sony Boom Quién sabe A lo mejor Si va a pasar lo mismo Obviamente La idea de Sega Es que con Sony Boom Se forme Otro camino En el canon De Sony Un canon alternativo Y que siga sacando Juegos y cosas Pero A lo mejor Después ya no se va a producir Más capítulos de la serie Pero la idea Me imagino yo De Sega Es que los juegos Sigan existiendo Entonces Si es un punto Ese El tema Del Del merchandising Conjunto Porque creo yo Que la principal meta De Sega Es que se vendan Los juegos Más que la gente Vea la serie Porque creo yo Que si la gente Ve la serie Y no compra los juegos No sirve Ahora Esto también nos lleva A otra cosa Que es el tema De en qué plataforma Está saliendo Sony Boom Porque Con todo Lo que ha repuntado La Wii U Gracias a juegos Como Mario Kart Que se yo Y otros Es cierto que La gente está comprando Más Wii U Pero tampoco es Que bruto Que ha crecido Tanto La compra De Wii U A nivel internacional Por lo tanto Hay un tema Ahí también Con Con la falta De popularidad Y la falta De ventas Que tiene la Wii U Donde van a salir O al menos Donde va a salir La versión Comillas Principal De Sony Boom Entonces ahí hay Un problema también Porque Si la Wii U No está provocando Expectación Porque lo que Provoca expectación Si ustedes se fijan Es el software No tanto el hardware De la Wii U Porque Juegos como por ejemplo Super Smash Bros Para Wii U Está despertando Harta expectación Pero hay otros juegos Que no despiertan Harta expectación Porque A lo mejor No llaman Tanto la atención Entonces Ese Para mi Es un tema Super complejo Que está enfrentándose A Sony Boom En este momento De que la Wii U No se está vendiendo Y yo creo Que todo esto De este Merchandising conjunto Es Más que nada Un esfuerzo De Sega Para vender juegos Pero si No se está vendiendo La plataforma No sé Como esperan Que los juegos Se vendan Entonces Es un problema El que En este momento Está teniendo Sega Super fuerte Lo que tenemos claro Yo creo todos Es que Estas navidades Son clave Para Wii U Si Vende bien Pues Irá bien la cosa Pero como Pase otras navidades En blanco Pues Nintendo No se lo va a tomar Muy bien Claro Bueno de hecho Hace poco Leí un reporte De que Nintendo Ya estaba desarrollando Su próxima consola Si Bueno Pero eso Pasa dos cosas Primero Que el reporte No especifica Que consola es Si es Esa de mesa O portátil O sea Podría ser La sucesora De 3DS Claro No sé por qué La cita La porcentaje Esa que era Claro Y también Que es normal Si Por lo general Cuando se saca Una consola Ya se está Trabajando Y así Que lleva un montón De tiempo De desarrollar una consola Si 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 Entonces si Es un tema Volviendo al tema De Sonic Boom Me parece a mi Súper complejo El tema este Porque se está haciendo Un periodo de gran escalado Pero resulta que Que la Wii U No se está vendiendo Entonces Como van a Como van a Seguir Manteniendo la marca Sonic Boom Si los Si al menos La versión principal Del primer juego De la saga Nueva No se vende Es un tema complejo No sé yo Si Sega Este apostando A que venda El primer juego Me imagino que sí Pero yo creo que sí Yo creo que estoy Estoy de acuerdo Con Rakan En eso De que La idea principal De todo esto Es potenciar los juegos No potenciar Lo que se supone Que potencian los juegos ¿No? Creo que todo esto De la serie de televisión Más que nada Es un plan Para potenciar los juegos Pero bueno Ahí hay que ver Qué es lo que Sega Tiene planeado Pero a mí me parece Súper preocupante Uno Que no esté Despertando La expectación Que necesita El título Y segundo Que la Wii U No se esté vendiendo Lo suficiente Y que tampoco Creo que haya Un apoyo mayor Porque por ejemplo Yo no he visto Ningún bundle Por ejemplo Por ejemplo Yo no he visto Ningún bundle Anunciado De Wii U Con Sonic Boom Por ejemplo ¿Pero supone que Es una cosa ¿A poco lo hay de Bayonetta Y Bayonetta es Una desperta Bastante petaria? No pero Bayonetta No no Estamos hablando De Sonic Boom Dejemos Bayonetta fuera Porque Bayonetta Ni siquiera Podría considerarse Que es de Sega Ahí Sega puso La firma Para que Platinum Games Y Nintendo Pudieran usar El personaje Que es Bayonetta No lo consideraría Tanto de Sega Me refiero más A lo que está pasando Con Sonic Boom Que ahí está El asunto Medio complejo Pero bueno Salud de ese tema Y volviendo Específicamente Al juego Y la experiencia Que Ashley tuvo Jugando la versión De Wii U De Sonic Boom ¿Cómo ves El lanzamiento? En base A la versión Que jugaste ¿Crees que va a salir bien? ¿Crees que va a ser Otro 2006? ¿Cómo ves El asunto? Yo a ver Por un lado Lo que es el juego En sí Yo veo que no va a salir mal Lo que es el juego Pero me veo venir Que el recibimiento Que va a tener Va a ser bastante Bastante malo Por muchos motivos Le van a dar palo Hasta la experiencia Si es lo que te explicaba Y te puedo garantizar De primera mano Que hoy en día Puedes hacer el mejor juego De la historia Puedes hacer un juego muy bueno Pero si no tiene buena fama La gente le va a dar igual Y es que le va a dar igual Incluso lo que les pongas Aunque le pongas el juego delante Y pongas carteles luminosos Diciendo buen juego Buen juego Señalando al juego Va a dar igual Si se mete en la gente La idea de que es un juego malo No va a importar Que sea Ni va a importar Que sea bueno Ni va a importar Que se hable bien de él O que O sea que tú le hables bien de él Decir No, ese está muy bien El juego A la inmensa mayoría De la gente Le va a dar igual Hoy en día Estamos en una dinámica De Se decide Si un juego Va a ser bueno o no Muchísimo Antes de que salga Y nadie lo pueda probar Y con este Ya se ha decidido Parece Si Eso es lo que me temo Lo que probé del juego Yo no veo que vaya No creo que vaya a ser El mejor juego de Sonic De la historia Porque no Ni siquiera lo pongo A la altura De los Sonic Adventure Lo consideraría Como un juego De Sonic Adventure Malillo Entre comillas No malo Pero No tan bueno Como Sonic Adventure 1 Y Sonic Adventure 2 Pero Un juego decente De Sonic Y en mi opinión Mejor que los últimos Que hemos estado teniendo Mejor que Sonic Color Mejor que Mejor que Sonic Lost World Mejor que Generations No Pero Mejor que los últimos En general Si Si que es mejor El problema Es que veo Que no va a gustar ¿Por qué? Porque es una vuelta atrás Entre comillas A un estilo Que ya estaba pasado Y que mucha gente Rechazaba Segundo Por La experiencia Que tuve allí Cuando lo jugaba Otra gente Los comentarios Los comentarios Que hacía la gente Como jugaban Repite el comentario Que oíste En concreto Hay varios A ver ¿Cuál es por los comentarios? A ver Aquel que te dijo Que Ay sí Que el juego Luce muy bien Tiene muy buena pinta Pero como es Sonic Va a ser una mierda Exactamente Ese fue uno de los comentarios Había Estaba jugando Un muchacho Que por cierto Es para echarle de comer aparte Porque Jugaba fatal No paraba de caerse Por todos sitios No sabía hacer homing Había una parte Estaba en la zona De mundo abierto Donde tienes que pasar Haciendo homing Por unas bolas De toda la vida de Dios Que eso ha sido así Desde Sony Aventura Pasar por alguna zona De precipicio Encadenando homing ¿No? Pues no sabía hacerlo No entendía eso De saltar Y volver a saltar Y engancharte No lo comprendía Y no sé Yo le estaba intentando Ayudar Porque aunque todavía No era mi turno Veía que era Lo que tenía que hacer Porque es así Y le explicaba No, tienes que hacer esto Tal Tienes que saltar Y daje a dos veces Tal, tal Y Y me saltó diciendo Que él es Fan de Sonic De toda la vida Que ha jugado A todos los Sonic Y que eso no sabe hacerlo Yo le estaba explicando Que eso era un homing Atax Como en Sonic Adventure Todo el mundo Ha jugado a todos los Sonic Y todo el mundo Es fan de Sonic Bueno El caso Que al final El tipo demostró Que habrá jugado A los Sonic Uno y dos ¿No? Sonic 2 Claro Siempre As always Sí Pero al terminar Su partida Su comentario Al final del juego Fue Vaya mierda De juego de Sonic Vaya Este juego No es Sonic Sonic ya no Esto ya no es Sonic Una cosa así Y yo me quedé pensando A ver Hijo mío Si lo que has estado haciendo Es Lo que han hecho Todos los juegos de Sonic Hace más de 10 años Porque ya no es un juego de Sonic No será como lo que tú jugaste Hace 20 Quizás Pero como los últimos 10 Sí Sí Sigue siendo un juego de Sonic Pero me parece que no Y si no es Como los juegos de Sonic De hace 20 años Jugolel Es un mal juego de Sonic Un mal juego 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 O otras personas Que había por la rigidez Arredo mirando Lo veían Y decían Uy que juego más chulo Ah no es Sonic Puf Mierda Fuera Que tampoco entiendo Esa reacción A ver si el juego Te está gustando Incluso había gente Que comentaba Uy que chulo El sistema de combate Que currado está Que está bien hecho Pero Por muy bien hecho Que esté El juego va a ser malo Porque es de Sonic Simplemente Y si en vez de Sonic Hubiera llevado A cualquier otro personaje Les hubiese gustado Es lo que me parece Totalmente irónico Absurdo diría Sí Absurdo Irónico Todo Y es la dinámica En la que tenemos Hoy en día En todo lo general De los juegos Y Ya te digo Que no hace falta Aplicárselo solo a Sonic Se lo aplicas A muchos otros juegos Te puedo dar De primera mano Que La gente está entrando En una dinámica De no atender a razones Que da igual Que no Que el juego es una mierda Y es una mierda Bueno pero ¿Por qué es una mierda? ¿Por qué es una mierda? Bueno dime algo Que no te guste No pero si Que eso no es así Esto No es una mierda Es que Da igual No tiene razones Y No te exponen argumentos No te exponen nada Simplemente Es una mierda Y es una mierda Y ya está Y no Y no hay más Y no le saques de ahí Y me parece a mí Que este juego va a caer De hecho ya creo Que ya ha caído En esta dinámica Y Le va a pasar A muchos otros juegos Y ya le ha pasado A muchos otros Y la diferencia Que veo con este juego Respecto a otros juegos De Sony Que si es cierto Que Sony lleva teniendo Bala fama Durante bastantes años Y tiene este tipo De reacciones Durante bastantes años Es la principal diferencia Es que ahora No solo Los que se creen fan Como este señor No les gusta Sino también Los que de siempre Hemos estado en el fandom También También están teniendo Este tipo de reacciones Si nos podemos A ver las reacciones Ante Sony Boom De una gran parte Del fandom Sobre todo en inglés Te das cuenta De que Que están Muy 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 echados para atrás Con Sony Boom No le gusta Anad Te explico por qué Si quieres Yo creo que Sony Boom Va a ser Va a tener El triste logro De ser el juego Que reúna Dos generaciones Diferentes De fans Amargados De Sony Tanto los clásicos Como los de la era Adventure O Sonic Moderno Irónicamente Cuando hay más parecidos Los Adventure Que no quieren Ese Sonic Con vendas Y los brazos azules Y esas cosas Antes eran los ojos verdes Ahora son los brazos azules Y los del Sonic clásico Por supuesto Van a rechazar Esto de plano Pero es lo irónico Los de la época moderna Que siempre se han estado preguntando Por qué Los de la época clásica Rechazaban El de los ojos verdes Pues ahora Ellos mismos Rechazan Al de los brazos azules Dos generaciones De gente Que se nosa Sonic de su infancia Y de ahí No lo sabemos Sí Yo me acuerdo Que cuando salió Sonic 4 Episodio 1 Y había todo este Es que ya no es Sonic Ya este Sonic clásico No es como los clásicos Me acuerdo Yo dije en su momento Mira El asunto es súper simple Todas las webs Grandes De prensa Que están criticando El episodio 1 De Sonic 4 La única manera De contentarlos Sería que Sega Volviera a hacer Juegos de Sonic En dos dimensiones En ensamblador Y con el Sonic clásico No Obvio Por supuesto Con el Sonic clásico De ojos negros Y ojalá Con los mismos sprites Y Y Ay no Es que no Eso es exagerado Yo tengo mis dudas No Yo creo que ahí Ya mejoraría un poco El 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 Pero La gente Me decía en su momento No Es que no Es que eso ya es una exageración Y yo le decía No Si no es una exageración Porque eso es lo que la gente quiere Los medios Bueno no la gente Pero eso es lo que los medios de prensa Grandes Grandes Quieren Ahora Fíjate Fíjate que yo tengo mis dudas De eso que De eso De que se fue fuera así Te digo yo que Sonic Boom Tiene un éxito moderado Le deja Sega A Taxman Sacar un Sonic clásico Y Y No habría poca gente quejándose Que es esto Que gráficos son estos Porque vuelven a hacerlo Como los ha Pasado de moda Porque vuelven a hacerlo igual Tienen que probar cosas nuevas Te garantizo Que habría No poca gente Que se quejaría Porque es que Hagas lo que hagas Siempre va a haber gente quejándose El tema está En que quizá La gente que se quejara No sería tanta Yo creo que la gente Que se quejaría Sería La gente Quizá Los fans Post-Adventure O post-Sonic X Derechamente Que se quejarían Porque ya no están haciendo Un Sonic en 3D Así como con hartos polígonos Bien kawaii Pero Yo creo que Yo te voy a decir una frase Te lo voy a explicar En una frase Hay que ver esta Sega Que como Después de tantos años Intentando probar cosas Ya se le han acabado Las ideas Ahora los vuelve a hacer Como los primeros No sea Tú ves a la gente Yo les veo Sí Sí Por supuesto Por supuesto Pero a lo que voy yo Es que Es que con ese tipo de cosas Los líderes Quizá Los líderes de opinión Que Reclaman Por los Sonic Porque según ellos No son como los Sonic Que vieron ellos En su infancia Quizá a lo mejor Cambiarían un poco Su Su visión De las cosas Obviamente hay gente Que reclamaría ¿Por qué? Porque Y seamos sinceros Gran parte de esa responsabilidad Es de los mismos juegos De Sonic Que Que Han pasado por múltiples etapas Y eso lo hemos comentado Mil veces acá El tema con los juegos de Sonic Pasa Porque Sonic Ha tenido varias etapas Los juegos de Sonic Han tenido varias etapas Con varias diferencias Entre ellos Los juegos clásicos De Sonic En 2D Los de Sega Mega Dragon Genesis No son iguales Que los Adventure Adventure no es igual Que el Sonic Hero Sonic Hero no es igual Que el Sonic Unleashed Etcétera Ha habido tantas etapas Y tantas formas De juego En los Sonic Y tantas Tantos rediseños De Sonic Y tantas Como decirlo Tantos talles Tantos públicos Objetivos De Sonic Que Los mismos juegos De Sonic Se han hecho A un fandom Con varias aristas Y varios tipos De fans Entonces El problema Está En que Sega En su momento Y creo que Sega En su momento Entendió Y ahora Como que Ya se están Desesperando Un poco Porque Sega Entendió En su momento Cuando fue Todo esto De Sonic 4 Que No va a poder No va a poder Complacer a todos Los tipos De fans Porque Sonic Tiene Distintos tipos De fans Por lo tanto Lo que Sega Tiene que hacer Son distintos Tipos de juegos Para complacer A una A una Parte Y no a todas Porque lamentablemente No va a poder Complacer a todas Intendió Hecho Ni para los fans Clásicos Ni para los fans De Sonic Moderno Por lo tanto Los fans De Sonic Clásicos Y los fans De Sonic Moderno Te van a reclamar Y te van a decir Ese juego No me gusta Porque claro No es el público Objetivo De Sonic Pum Entonces Obviamente Van a reclamar Porque no es un juego Hecho para ellos Y claro Ahí está el punto El tema está en que Los fans de Sonic Son distintos Tienen distintos Tipos de fans Que les gustan Distintos tipos de juegos Por lo tanto Sega Y yo creo que en su momento Lo entendió Tiene que hacer Distintos tipos de juegos Para distintos tipos de fans Y debe Ya asumir Que no va a poder Complacer a todo el mundo Porque obviamente Están los fans clásicos Están los fans modernos Y está Ese pedacito Ese pedacito De la población Videojueguil Así digamos Mundial Llámese Hardcore gamers ¿Cierto? Que dicen Ay no Es que Sonic Ya no es lo que era Permiso Me voy a ir a jugar A mí con los Duty Que eso sí es bueno ¿No? Porque ya Son fans que pasaron La etapa De los Personajitos De mascotas De empresas ¿No? Y ahora juegan Shooters Porque son cool ¿No? Entonces Pasa Pasa eso Y Sega va a tener Un juicio Que Y yo creo que lo asumió Y justamente Todo esto Sonic Boom Es parte de ese plan De asumir Que hay distintos tipos De fans Y por lo tanto Hay que hacer Distintos tipos De juegos No sé si A alguno de ustedes Les queda así como algo más Para terminar Para alcanzar a hablar En el poquito tiempo Que nos queda De las betas De Sonic De tanto Sonic Stream Como Sonic 1 Bueno Así Diciéndolo rápido Se ha encontrado Cosillas de betas Lo más interesante Bajo mi punto de vista Es lo que se ha encontrado De Sonic Stream Pero antes de Antes de las betas Ashley ¿Alguno así como Para cerrar el tema Sonic Boom Para ir a hablar De hecho De las betas De Sonic Boom De la serie de televisión Es algo que no No le he oído por muchos sitios Pero vamos Lo he visto por ahí Es que se estrena La semana que viene La serie de televisión Y hay bastante preocupación Porque se estrena Un domingo A las 6 de la mañana ¿Quién se va a levantar En Estados Unidos A las 6 de la mañana Un domingo Para que suene No Estados Unidos Me parece peleagudo Estados Unidos La gracia que tiene Es que a la hora Que tú hagas televisión Va a haber gente viendo No creo que sí Esa es la gracia A la televisión flexible De Estados Unidos A la gente Que tú hagas un programa Que tú pongas un programa Al aire Va a haber gente viéndolo Y si le va bien O relativamente bien En su horario Yo creo que además Que van a meter Alguna repetición Yo creo que sí No sé si sería Tan preocupante Porque ojo Un punto importante No hay que olvidar Que Sonic Boom Igual Ligado a Sonic Boom Hay todo un contrato Comercial Con Cartoon Network Por lo tanto Si Cartoon Network Considera que hay Programas más importantes En su parrilla Como por ejemplo Y esto es súper importante Su programación propia Que es una política De Cartoon Network Desde hace ya varios años Promover Su programación propia Por sobre Contenidos hechos Por terceras empresas Obviamente Se entiende Que el horario Sea ese De hecho Hay que poco menos Agradecerle a Cartoon Network Y como decimos aquí en Chile Voy a darse una piedra en el pecho Porque Cartoon Network Está poniendo al aire Sonic Boom Entonces sí Entiendo la preocupación Pero es un tema De Cartoon Network Como Cartoon Network Como ellos Es un tema Pero yo creo que si le va bien Va a poder Va a haber repeticiones Y lo van a poner En otros horarios Si hacerla Yo creo que ese es un punto Que se pueda arreglar Entonces hay preocupación Por el tema de los horarios Sí Y por Por la aceptación Que puede tener Porque se supone Que el peso Digamos de la franquilla Va a quedar En atraer niños Con la serie de televisión Para que luego compren los juegos Y la serie de televisión Te lo va a poner Un domingo A las 6 de la mañana Están todos los niños durmiendo Porque si fuera Entre semana Los niños solo ven Antes de ir al colegio Pero un domingo De todas formas allí Se levanta antes No Solo al mismo horario Ya vale Aún así A las 6 de la mañana Es muy temprano A las 6 de la mañana Serán como aquí las 8 Sí Yo no me levanto Un domingo A las 8 de la mañana Para los niños Sí Para ver los limpios No sé Me parece un poco temprano Sí Sí claro Es temprano Pero yo creo que Se puede arreglar En algún momento No creo que sea Tan difícil hacerlo Así que eso Sí efectivamente Se trae la próxima semana Por supuesto Que la vamos a estar viendo Y vamos a estar poniendo Nuestras impresiones Vamos a estar comentando El primer episodio De Sonic Boom Cuando salga En su momento Que obviamente Va a ser ripiado A la velocidad de la luz Estoy seguro Así que vamos a Lo comentaremos En el podcast Del mes siguiente Claro Yo creo Yo creo Yo creo que vamos a tener Ahí que cuadrar los tiempos Para hacer un podcast especial El día de emisión De Sonic Boom Para ver ahí Digamos que Podemos comentar Y que podamos sacar El limpio De ese estreno Así que eso Con Sonic Boom Pero vamos a aprovechar Un tiempo cortito Cortito Sobre Para hablar sobre Betas Porque ha habido Betas Y betas Muy importante No cualquier beta Así es En especial La beta de Sonic Stream Porque también Se ha encontrado Un video Sobre Una beta de Sonic 1 Pero aunque Es muy interesante Realmente No tiene Ni punto de comparación Con lo que se ha encontrado De Sonic Stream Así que Eso es bastante Más interesante Sobre La de Sonic 1 Bueno pues En el video Se puede ver Lo que es La bola esta Que se sabía Que existía Pero nunca se había visto Exactamente Como iba a funcionar En la que Sonic Se sube encima Y tal Que luego En la versión final Es la que utiliza Esman En el primer boss Pero bueno Es un video Muy corto Y tampoco hay mucho más Nada más que Un poco Abre un poco La posibilidad Que se pueda encontrar Esa beta Al tener un poco Más de información Y sobre todo Al haber salido En el programa este De Nick Arcade Donde ya anteriormente Hemos conseguido Betas De Sonic De ese programa Así que digamos que Sabemos donde lo venden Entre comillas Claro Oye Lo más gracioso Es que Por lo que se ve ahí En la información El capítulo este Donde sale la beta De Sonic 1 Es el capítulo piloto De Nick Arcade Es como una beta Que sale en un beta Una cosa Una cosa muy rara Beta que sale en un beta Sí Una cosa muy rara Pero sí De todas maneras No deja de ser interesante Pero obviamente Como siempre hemos comentado En este programa Ojalá Que llegue el día En que encontremos La verdadera beta De Sonic 1 Que es la que todos Están esperando Y a ver si por ahí Debe estar Ojalá Ojalá que así sea Entonces eso con la beta De Sonic 1 Que se ve ahí Un pedacito De la beta En el video De el piloto De Nick Arcade Y lo pueden ver Por supuesto Ahí en la página web En sonicparades.net Pero vamos a comentar La beta De Sonic Extreme Que eso sí Que está interesante ¿Por qué? ¿Por qué? Sobre todo Porque puede llegar A ser jugable Cosa que La beta De Nick Arcade Todavía no Porque es un video Nada más Pero lo de Sonic Extreme Hay involucrado Código Hay involucradas Texturas Y todo eso Así que Lo de Sonic Extreme Es bastante complejo Porque lo que se ha encontrado Un poco Es un batiburro Sí Hay digamos Trozos de Varias betas Y está la posibilidad De hacer jugable En una Si no varias Y de las gordas Incluyendo La beta De Ojo de Pez De Offerallon Y Chris Sen Que es la más conocida Es posible Que al fin Podamos conseguir Jugar a esa A esa versión También Bueno Es que Es complicado Porque Se ha encontrado En unos discos Que venían De una compañía Se llama Point of View Que trabajó En apoyo Porque no Fueron los desarrolladores Estuvieron apoyando A Sega Technical Institute A desarrollar Una versión De Sonic Extreme Para que dices Eso Point of View Es una compañía Que trabajó Bastante en Sat Ayudando a Porque a juegos Dejo ahí el apoyo Sí Es que es esa Le estaba ayudando A hacer la versión Para Compatible con NVIDIA Porque Es una cosa Que no se conoce mucho Pero SEGA Estuvo durante un tiempo Trabajando Con NVIDIA Para hacer Una especie Y versión rara Una consola rara Más avanzada Que Saturn Pero menos Que Dreamcast Que fuese A la vez Una consola Y a la vez Una tarjeta gráfica Para usarla en PC Digamos que Tú te comprabas Un juego Y podías jugarlo En tu consola En la tele O podías jugarlo En tu PC Con esa tarjeta gráfica Tenía hasta la salida De controlador De Saturn Sí Utilizaba el controlador De Saturn Era una cosa rara La cosa es que Ese proyecto No avanzó mucho Pero lo poco Que se avanzó Tuvo su propia versión De Sony Stream Para variar Dio muchas vueltas A Sony Stream Por ahí Y digamos que Points of View Estuvo trabajando En esa versión También estuvo ayudando A portear En la versión De Opheralon De PC Porque si recordáis La versión de Sony Stream Que hemos visto Conocida Es la versión realmente De Sony PC Claro Exactamente Que realmente No eran Saturn Eran PC Estaban porteando A Saturn Y también Una versión poligonal Basada en En el engine De los jefes Que había hecho Kristina Koff También estamos Porteando eso Entonces lo que hay Ahí en esos discos Son restos De esas tres versiones Y están estudiando La manera De poder compilarla Para poder utilizarla La cosa es que No sabemos Cómo de completo está Qué se va a poder Llegar a hacer Si se llega A poder hacer algo Pero hay bastantes Bastantes posibilidades De que sí que podamos Tener al menos Una de ellas Jugable La cosa es A ver cómo Porque si es la versión Del PC de Opheralon Es más directo Pero si es la versión Esta de NVIDIA Va a ser muy difícil De que un ordenador De hoy en día Pueda correrlo Porque necesitas Esa tarjeta gráfica Concretamente Claro Y es una tarjeta De gráfica Para Windows 95 Me parece Y los drivers Obviamente Son de Windows 95 Es todo un Un dramón Sí Es complicado De hecho Para poder compilarlo Están buscando Esa tarjeta gráfica Porque sin ella No pueden compilarlo Necesitan sus cosas Como una Saturn No Bueno También tienen También han necesitado Un Epic Saturn Para poder Compilarlo Es bastante difícil Y bastante complicado Va a llevar tiempo No lo vamos a ver La semana que viene Ni la otra Ni el próximo mes Ni el próximo mes Tampoco Pero esperemos Que en un tiempo Hayamos podido Tener algo de eso Además Me da bastante Sensación de tranquilidad Porque la persona Que lo está llevando Es uno de los ingenieros Que trabajó En el diseño Del chip cell De Playstation 3 Así que Dios sabe Perfecto Si alguien puede Hacer que Ese batiburrillo Funcione Es él Así que Quiero confiar Pero cuál Este chip De así ¿Te acuerdas De que decían Que era un chip De la NASA Con tecnología Marciana ¿No? ¿De ese chip Estamos hablando? ¿Que era el primero? Sí, sí, sí Sí, sí El tipo este Que la encontró El Jolly Rock Este Se trabajó En el diseño Del cell Entonces Estamos hablando Del tipo que sabe Que ese es uno De los chips Más caros De la historia Y que Básicamente Nunca Sony Le pudo sacar El jugo Y ahí Costaba el doble De lo que necesitaban Y por eso La consola Al principio Era tan cara Después Obviamente Hicieron un chip Más modesto Más humilde Y eso Bajó el precio De la consola Un poquito de historia Del lanzamiento Ese tan Desgraciado Que tuvo la Playstation 3 En su momento Cuando Cuando se lanzó Pero sí Entonces el tipo sabe Y bueno Vamos a ver Si es que logra Hacer algo Con esos restos De Sonic Extreme Sería maravilloso Poder jugar En Sonic Extreme Así Pero uno Original Así Con las cosas Originales No Estas Mil y una Reversiones Que se han hecho Así como Buscando Así como Vamos a reconstruirlo Porque no No Acá se están usando Restos Y fragmentos Originales Del Sonic Extreme Original Eso sería Sería maravilloso Poder jugar Un Sonic Extreme Así Original En PC Pero bueno Todavía hay que ver Si 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 se llega Algo Obviamente Como decía Se va a demorar Un tiempo Pero ya ha habido Algunos avances Muy humildes Que se yo Se han extraído Algunos Algunas texturas Algunas cosas Pero Pero por lo menos Ya se sabe De hecho se ha llegado A compilar el código Y funciona Ah muy bien Pero no se puede correr Todavía Porque hacen falta Las cosas Pero El código lo compila Y no da error Excelente Se compila Muy bien Ahí hay que Claro Faltan todas esas cosas Que se hace Y falta la tarjeta Faltan Los drivers Es que Imagínense Háganse una idea Del año En que estamos hablando Obviamente hay drivers Para eso Pero los drivers Funcionan con Windows 95 Ya no hay Controladores Para esa tarjeta Ahora Entonces Primero encontrar tarjeta Segundo Esto un Un dramón Que hay ahí Con Sonic Extreme Pero ojalá Se pueda llegar A algo Muy bien amigos míos Hemos llegado al final De la hora del erizo De esta semana Hemos estado mucho tiempo Sin grabar un podcast Pero por fin Por fin Nos han dado los tiempos Se han alineado Los planetas Y por fin Hemos estado nuevamente Con ustedes Conversando sobre el mundo Maravilloso De el erizo azul Muchas gracias Ashley Por estar con nosotros Muchas gracias a ti Jack Muchas gracias Rakkar Por estar con nosotros también Gracias a ti Y a ver si nos esperamos Tanto para poder decirte Ojalá Ojalá Podamos Ponernos de acuerdo Bueno amigos míos Esto ha sido un nuevo episodio De la hora del erizo Ustedes ya me conocen Soy Fabián Yagualacerda Ha sido de verdad Un placer Hacer un nuevo capítulo Del podcast Y esperamos estar pronto Pronto junto a ustedes Con otro episodio De la hora del erizo El podcast De Sonic Paradise Que les vaya bien Chau